¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Se queda quieto? Vale Bueno, muy buenas a todos amigos, amantes del comer cine Yo soy Bruden y aquí en mi canal ¿Cómo se tiene casualmente? Te hablo con el comer cine, también he visto videojuegos Y temas de opinión personal Pues esta noche se confirma Trailer de Dark Phoenix Así que haremos el análisis Frame a frame, todo el rollo Ayer se filtró Os lo enseñé aquí en el canal O sea, en mi opinión Ya os dije que no me gustó nada Lo que se vio Me pareció una basura Me pareció un copypaste Que pudiera haber sido de otras películas Los X-Men No se veía nada espectacular Pero Rezo Porque lo que enseña esta noche sea distinto Y quizás al verse mejor calidad Podamos Tener otras sensaciones, ¿vale? Realmente el trailer que se filtró Se veía muy mal Había como un par de sillas En medio de la pantalla Una cosa muy fea Y ojalá Ya os digo Con mejor calidad Podamos ver Bien el trailer Y quizás Llegar a ilusionarnos No lo sé Pero lo que yo vi ayer De verdad que me pareció Muy malo Como a muchos de vosotros también Era una cosa muy Típica Nada sorprendente Parecía un copypaste De las otras películas De primera generación ¿Vale? Sobre todo de Apocalypse Era un No, no, no Se centraba demasiado En Jean Grey No se veían a los enemigos Muy poco espectacular Muy, muy tranquilo Que sí, primer trailer Lo que queráis Pero como trailer Hay que comentarlo Pero ojalá que esta noche Os espero a todos Para analizarlo Y ojalá cambie de opinión Ojalá me pueda ilusionar Con la última película De los X-Men Antes Seguramente De su integración En el UCM Por Kevin Feige Así con saludo Os espero Dar like Compartir A ver que nos muestran Los chicos de Fox Yo espero Cambiar de opinión ¿Y tú? Bueno Ah, qué aburrido